¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te vamos a mostrar cuál es la forma ideal para elegir impulsos que simulan gabinetes de guitarra. Cientos de impulsos, cientos de compañías, miles de opciones... ¿Cómo elijo? ¿Cuál es la ideal? Ya todos sabemos que existen un montón de compañías que hacen impulsos para simular gabinetes de guitarra. Todas obviamente te dicen que tienen la mejor opción, los mejores impulsos, algunos suenan increíbles, otros no tanto. Lo que tiene esto de muy atractivo es que podés comprar impulsos, si bien algunos son gratis, algunos los podés comprar y por muy poca plata. Lo cual hace que puedas llegar a caer en la tentación de comprarte cientos de miles de impulsos y sin embargo no lograr el resultado que estabas buscando. Por eso en este vídeo te vamos a mostrar cuál es la forma que yo utilizo para elegir los impulsos y que funcionen de manera ideal sin gastar casi nada de plata. Pero antes, no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, si, podés buscar ahí donde te está indicando la flecha, nuestro logo para suscribirte a nuestro canal y así estar al tanto de todas las novedades, nuevos vídeos, transmisiones en vivo y más cosas que vamos a estar subiendo. Ahora te vamos a mostrar paso por paso qué es todo lo que tenés que hacer si querés elegir el impulso ideal para simular una caja de guitarra. En primer lugar voy a elegir mi guitarra favorita, a la que más estoy acostumbrado. Luego voy a elegir mi cabezal favorito y lo voy a setear en canal distorsionado, el básico que uso siempre para todas mis bases. ¿Por qué elijo esta combinación de equipos? Porque ya estoy súper familiarizado con el resultado que dan al grabar con micrófonos, preamplificadores de micrófono, etc. Es decir, conozco 100% el resultado de grabar esta guitarra con este amplificador en canal distorsionado. Después de esto me voy a conectar a mi loadbox y simulador de caja favorito, que es el Torpedo Studio de Two Notes y de ahí obviamente me conecto a la computadora, no solo con cables de audio para así enviar la señal a la computadora, sino que también con un cable USB para poder controlar todo desde la aplicación Torpedo Remote y así controlar todo mucho más rápido y de manera mucho más visual. Ahora lo único que falta es abrir la aplicación Torpedo Remote y ahora te pido que me acompañes para ver paso por paso qué es todo lo que hago para seleccionar el gabinete de guitarra ideal y configurarlo 100% a mi gusto. Muy bien, una vez que abrimos la aplicación Torpedo Remote, como se abre, yo ya directamente estoy sonando, como lo pueden escuchar acá. Y ya está, no hay nada más que hacer, está perfecto, el sonido es ideal, suena como a mi me gusta, no tengo que cambiar nada, pero supongamos que por alguna razón este no es tu sonido y querés cambiar, tenés dos millones de opciones que podés aplicar que te las voy a ir mostrando ahora. Pero insisto, así como lo prendí, ya estoy sonando ideal para grabar. ¿Y cómo me di cuenta que está todo ideal? Bueno, básicamente porque estoy usando mi guitarra y mi amplificador en el canal distorsionado favorito, estoy muy familiarizado con estos sonidos, entonces si ya escucho y me suena que está bien, quiere decir que está bien. Pero bueno, no importa, supongamos que queremos cambiar, vos acá desde el Torpedo Remote vas a poder venir a donde dice Cabinet, y vas a poder elegir entre Cabinet A y Cabinet B, es decir, dos cajas. Yo acá despliego la lista, tengo guitarra, yo voy a usar 4x12 porque es a lo que está conectado mi amplificador normalmente. Con este simbolito que veo acá, son las cajas que están cargadas en el Torpedo Studio, así que yo puedo cambiar la caja, como van a ver ahora, la cambié directamente y van a ver que cambió el sonido. Puedo cambiar la caja B también, ¿sí? Recuerden que estoy usando dos cajas. Hago el mismo procedimiento, me voy una 4x12, vamos a elegir otra que esté por acá, por ejemplo esta que es una Angle. Y como pueden ver, todas las combinaciones suenan bien. Si no querés elegir las dos cajas así a mano, podés elegir directamente los presets que te trae la aplicación Torpedo Remote, que se vincula obviamente con el producto de Two Notes que vos tengas. Para eso te venís acá arriba donde dice Presets, apretás y lo mismo, vas a buscar presets que estén en tu computadora o presets que estén en el Torpedo. Si querés buscar los presets que están en tu dispositivo, si en el rack en este caso, tenés todos estos que estás buscando acá y podés probar los que quieras. Si suponete que se me ocurre que voy a usar, porque quiero grabar un tema de metal, busco cualquiera. California Metal, que es un preset que está armado básicamente con cajas Mesa Boogie, ¿sí? Tenés de hecho Mesa Boogie, ahí lo podés ver, se cambió todo el preset, tiene otra visualización porque es otro modo de edición, pero no importan estos detalles, simplemente escuchá cómo suena. Tenemos un volumen más bajo que lo acomodo tranquilamente con la sección de Boost, ¿sí? Suponete que querés elegir otro preset, simplemente te volvés acá y vas a elegir lo que quieras. Por ejemplo, el Metal 2, vamos a probar, o vamos a probar el Vintage 3. Cambiaste a dos combos clásicos Fender, ¿sí? Con lo cual va a ser otro sonido completamente diferente. Pero bueno, olvidémonos de esto que es el modo Arcade y vamos a volver al modo simulación, que es el que me gusta a mí, que es donde tenés más opciones para configurar hasta el más mínimo detalle, ¿sí? De hecho, ahí me queda grabado el mismo preset que tenía puesto. ¿Cómo armo yo si quiero un preset? Vamos a venir acá, vamos a elegir, por ejemplo, a ver, por acá... Vamos a tratar de volver al Welcome, que es donde empieza básicamente el preset que viene de fábrica en el número 1, digamos, del Torpedo Studio, ¿sí? Que suena esto que vas a escuchar acá. Y ahora, por alguna razón suponemos que no te gusta, lo que vas a hacer es empezar a cambiar las cajas. Para esto, vos tenés en cuenta que no solamente, esto es lo bueno, lo que tenés que tener en cuenta de Two Notes, que no solamente te va a dejar elegir las cajas que vos tenés incluidas con el producto que compraste, llámese desde el Wall of Sound hasta el Torpedo Studio, que es el procesador más caro, sino que tenés todas las cajas de Two Notes disponibles y las podés probar. Eso es lo bueno de Two Notes. Podés probar sin comprar. Con lo cual, probás y sacás conclusiones de qué es lo que te gusta. Yo mi sonido lo voy a armar sobre una caja Custom Audio Amplifiers, que es muy parecida a las cajas Archie que estoy usando. Eso no te va a figurar con ese nombre, pero para los que no lo conocen, es la caja de figura acá como Rack Hero. La podés probar, pero te va a meter silencios cada dos por tres, como para que no la puedas usar para grabar. Básicamente es un demo. Si te gusta, la compras y se agrega a tu colección de cajas. Cuando aparece esto en pantalla, quiere decir que te está haciendo un silencio. Lo que voy a hacer es cambiar las dos cajas, para tener la misma caja en ambos canales, básicamente. Una vez que hice el cambio, me cargó las dos cajas, y recuerden que puede haber silencios, voy a tener este sonido. La combinación de micrófonos que tengo seleccionada es la que yo suelo usar, que es un dinámico y un cinta. En este caso, el dinámico vos podés elegir varios, pero el que yo prefiero usar en este caso es el 57 y el de cinta, obviamente, el 121. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a acomodar el micrófono en la forma que a mí mejor me quede. Básicamente, con esto mueves la distancia, es decir, lo vas separando o acercando del parlante, y con esto lo vas moviendo hacia el centro o no. Con lo cual, tenés que probar a ver dónde es que más te gusta el sonido. Podés mutear el otro canal para así solamente escuchar el micrófono que estás modificando, que sería, en este caso, el 57. Obviamente, como estoy en estéreo, lo tengo pañado. Si yo quiero escuchar por ambos monitores, simplemente lo puedo pañar al medio para escuchar ambos monitores el mismo micrófono. Vamos a volverlo al paneo y ahora vamos a escuchar el otro micrófono para acomodar el 121. Lo vamos a mandar al medio. Y vamos a acomodar lo mismo que es la distancia del parlante y en qué lugar lo vamos a ubicar. Yo estos son valores que más o menos tengo en la cabeza porque los conozco de cuando tengo que microfonear con estos micrófonos reales, sin simular. Muy bien. Y acá tengo con el 121 los graves necesarios para compensar los medios del 57. Con lo cual, muevo el paneo de nuevo y vamos a escuchar ambos micrófonos juntos. Muy bien. Una vez que hiciste eso, ya muy probablemente tengas ajustado por completo tu sonido. ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué es lo que yo suelo hacer después? Ajusto el reverb. Para eso vinculo ambos canales y porque voy a usar el mismo reverb o el mismo ambiente en ambos canales. Generalmente el que uso yo es el Studio B. Voy a agregar un poco de ambiente al sonido con la perilla de Dry-Wet. Perfecto. Otra cosa que suelo hacer, no siempre, pero a veces si siento que necesito toquetear alguna frecuencia, es agregar ecualizador. Lo podés agregar por cada micrófono de manera independiente. Yo muchas veces lo agrego en conjunto como para modificar el sonido que ya armé entre los dos micrófonos y no el de cada uno en particular. Pero ambas técnicas son varias. Para eso vinculo ambos ecualizadores y vamos a mover desde acá mi ecualización para irla acomodando a lo que más me gusta a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, y ahí tenés el sonido que para mí ya va casi perfecto. Si querés le podés agregar un exciter, lo cual es válido para resaltar algunas frecuencias como si fuesen en la etapa de potencia los clásicos presencia y bottom que tienen algunos amplificadores yo lo suelo usar en mi amplificador así que lo voy a usar acá también. Y después tenés obviamente la etapa de compresión que en canal distorsionado no tiene ningún sentido utilizarla. Eso te va a servir más en canal limpio más que otra cosa. Básicamente con esto ya tenés el sonido. Yo ya llegué al sonido que quería. Lo único que tengo que hacer ahora es para no perderlo, lo guardo. Para eso me voy a ir a Save y directamente elijo si lo quiero guardar en el procesador o lo quiero guardar en la computadora. Para comodidad yo lo voy a guardar en la computadora y elijo, le pongo por ejemplo nombre que sea Fer Rack Hero No porque yo sea el héroe de los racks sino porque es el nombre de la caja que estoy usando. Le das Save y listo se acabó la historia ya lo tenés guardado tenés este preset para usarlo en cualquiera de tus productos de 2notes que quieras. Así que ya sabés con 2notes simplemente probás las cajas que querés antes de comprarlas una vez que te gustan y decís esto es lo que va conmigo la podés comprar por poca plata y así no desperdiciás tu dinero y Rock and Roll Esperamos que este vídeo te haya resultado útil no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube si haciendo clic en nuestro ícono ahí abajo donde te indica la flecha y activas todas las notificaciones para enterarte de nuevas novedades videos transmisiones en vivo y mucho más sin mucho más que contarte en este vídeo mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems nos vemos en el próximo vídeo